Música ¿Qué opinan ustedes de lo que hace al final funcionar el hospital? Lo que pretendemos es de una manera abierta, es atender personas fundamentalmente. ...de 14 zonas básicas de salud. En vista de la... y voy terminando... ...que las podamos debatir un poco brevemente... Una reunión de los responsables de la consejería en sus servicios centrales de Valladolid, los directores generales, el gerente regional, el secretario general, el delegado territorial de la Junta y los responsables de la sanidad censoria, en el que hemos convocado, pues a lo que podemos entender, una importante representación de la sociedad civil soriana. Están invitados a esta reunión desde organizaciones sindicales, empresariales, asociaciones de vecinos, alcaldes, una representación de los alcaldes de los municipios rurales fundamentalmente, colegios profesionales, asociaciones de jubilados, de padres de alumnos, en fin, lo que hemos entendido, organizaciones no gubernamentales, lo que hemos entendido, con una representación amplia de la sociedad civil soriana, fundamentalmente para escuchar qué le proponen al gobierno de Castilla y León esas organizaciones, tomar buena nota de ello y un poco más concretamente explicar los proyectos, las realidades de la sanidad censoria, pero también recoger las propuestas que se hagan para la mejora de la sanidad pública en Soria y si caben en otras materias, en otras políticas, trasladárselo al gobierno y a los consejeros por las inquietudes o las propuestas que puedan surgir en esta reunión. Gracias. 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 Gracias.